¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKGJustice y estamos en el cuarto enfrentamiento del grupo G donde vamos a ver jugar a LSB vs Lava en el mapa de de compras y ya saben que aquí como siempre con nosotros, MKG of Tiger Gente, buenas noches, bienvenidos a este cuarto enfrentamiento de hoy donde vamos a ver los chicos de LSB ante Lava y bueno, pues vamos a esperar los chicos de LSB vienen de ganar Lava viene de perder, el mapa es de compras y pues malas noticias para los fanáticos de Lava porque les faltan dos jugadores, no se han unido dos jugadores van a empezar en una serie de desventaja pero esperamos como estaban completos por eso la inicié porque hace rato estaban todos completos y yo espero que se les una in-game, ahorita ya empiecen a unirse y empiecen este enfrentamiento bastante bueno así es que ojalá puedan sacar algo bien pero yo creo que ya se, ya empezó a caminar el reloj Justice y no veo que se les una in-game y no se unieron y no se unieron, no sé que esté pasando y de hecho pues a ver como les no creo que se les unan ahorita ahí a sus otros dos jugadores por lo menos la primera ronda ya la tienen perdida, por lo menos sí, sí, obviamente vamos a oírlos a ver qué hizo vale, vale y mira, así le sacaron a uno, eh buena güey, buena güey ahí está jugando MLE, si me escuchas, está jugando Twilight, eh está jugando Twilight ese güey le tiene miedo a Twilight ay gordito te voy a mandar un póster de él para que te persigues todas las noches con él y no le tengas miedo a Twilight mira mira, mira qué es esto no, cómo no le dio Justice a este tipo, eh Summer bueno, está visco Summer de hecho no gracias a las putas, Maze no güey y es que dice MLE, está jugando este Twilight te voy a regalar un póster de Twilight ah güey, qué tóxil es, güey no, 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 no eh, Twilight los nabas te tienen miedo yeee yuhu mandales una pinche foto para que para que te sueñen los cabrones, ¿no? pues bueno vamos a ver qué es lo que trae por lo pronto ya sacaron la primera ronda Justice los chicos de LSB y este y vamos a ver a Lancer Lancer B que va a cruzar muy bien lo que son las cajas registradoras ya se metió al pasillo vamos a ver si puede hacer algo y cuidado porque lo tenía bien tocado y vamos a ver si pueden hacer algo contra este chico pero mira nada más lo que sucede aquí ya se lo llevó bien, bien hecho no, qué bien lo hace este chico de 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 Kebs que le dice a Lancer ¿a dónde vas, mijo? aquí está Summers ya barcó por ahí a uno lo van a cruzar tiene que salir por piernas este chico vamos a esperar a ver si puede hacer algo qué buena granada por lo menos lo hace retroceder y pues uy, cuidado porque ya se puso la cosa complicada complicada ya nada más este chico no, pero mira muy bien este chico de de lava beauty lo mata lo atropella literalmente y ya esto ya está uno a uno si, de hecho pues lava ahorita se está componiendo yo creo que porque ya lograron unirse sus actuadores y ya no se sienten yo creo que con la inseguridad de hace rato pero bueno también puede pasar cualquier cosa con LSB y aquí tengo a Kebs que entró a la tarima pero bueno no le ha dado a ninguno de los chicos uy, cara de papá se lo llevó súper rápido pero ya igualó y no beauty está tenía a dos uno enfrente y uno atrás y ninguno lo mató no sé por qué es fake yo creo porque de beauty no trae nada y este vamos a vamos a escucharlo a ver qué dicen vale, vale por acá yo listo el otro está en vuelto vuelto para acá Diego, vuelto para acá Diego, vuelto para acá aquí lo aguanta aguanta voy a cruzar voy a cruzar voy a cruzar hay uno en mulcher uno por el esponio el otro está ahí campeando en el electrónico casi lo tiro casi lo tiro casi lo tiro ahí vienen el costalcitos de el beauty trae paquete electrónica ya en el que pedo aguanta hay uno en el hay uno en la entrada de electrónica del lado de de hey voy contigo y pushamos tengo trigger aguantala ahí hay uno ahí hay uno ahí hay uno ahí hay uno oh sí ahí está 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 muy mal por esto chico se le quedó parado muy chero güey el otro está ocupado por el esponio uno se me dio electrónicas no se salió otra vez ya están los dos por el esponio van a ir como que se están metiendo van a ir ganen tarima ganen tarima van a tener las armas de nuevo ganen tarima ganen tarima tarima por ahí no sumer la vuelta no, no, no no, no como acá atrás, atrás sumer, atrás sumer, atrás sumer, atrás sí, 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 sí sí, sí, sí no, mami qué pendejo güey no, mami dale cabrón no, bueno muy bien sumer me late tu manera de jugar agüel pónselo por AMA y no va a acertar cúbrete güey que es el Twilight güey la cero no, pues es el Twilight y dicen le tienen miedo ahorita hay juegos hay juegos hay juegos ya, ya no ya, 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 ya no, mami le tienen un miedo a ese pendejo hay que hágale un meme a los lava güey con el Twilight no, mami mira con razón le tienen miedo porque les está dando una putita no, pues tienen mi razón en tenerle miedo San Twilight no me hagas nada dicen los lava no, por favor San Twilight ten piedad de mí porque estamos negados para el Gerson Bar muy bien y pues estos GG son para lava y el miedo que le traen a Twilight bien jugado y vamos a ver a qué vamos a ver a qué va a tarima y lo deja tocadísimo a este pobre hombre vamos a ver si puede hacer algo se les fue la por arriba uy tocadísimo ya muy bien ya lo hizo Kev ya derribó a su pero muy bien mira va ya acaban de derribar a Twilight y pues bueno seguramente ahora sí van a jugar tranquilos porque ya no está el terror de los lava Twilight y pues bueno mira uy ahora sí mira ya se murió Twilight y ya todos contentos ya respiran Justice ya hacen jugadas los lava si no pues bueno muy bien y ya con estos dos a dos Justice dos a dos así es que ven vamos a ver qué más les falta Justice y vamos a oírlos yo quiero oírlos porque vamos a oírlos vamos a oírlos vale vale yo le lanzo la no wey ese gato nunca lo vi no wey es que no mami no puches bueno no puches ya ya no ya no ya no buena buena corre corre háganle este son horror al colombiano casi cae casi cae casi cae la marca aguanta 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 sí solté digger tranquilo ¿dónde están son? a ver este baños y están los dos en baños wey ah ya 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 uno ya se va a meter uno ya se va a meter se va a meter electrónicos uno wey ahí otro ahí otro por el blanco hay que comernos a ese rápido por ese rápido por ese rápido por ese los tres vayan por ese wey los tres vayan por ese vayan por ese vayan vayan bueno wey el otro está aguantan 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 electrónicos wey electrónicos ya ya saliendo tocadísimo 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 ya cayó ya cayó venga 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 ya ya le están perdiendo el miedo al podemos entonces ya agarraron como que confianza por lo pronto Kev hizo una jugada muy buena hace rato se fue a tarima y ganó su wambi muy fácilmente y eso pues ayudó muchísimo a que pudieran ganar la ronda no sé qué hicieron en esta partida pero por lo pronto twilight ya tiene el el este el el la el sniper y eso sí sea twilight quién sabe si sea cierto pero bueno vamos a seguir vamos a subirnos al tren del mame y este y pues bueno vamos a ver qué es lo que pueden hacer así es que híjole justice va a estar complicado con ese sniper ya se ya se complicaron la existencia porque qué buena granada qué buena granada no y lo dejaron tocadísimo qué bien qué buena jugada le hicieron por poco no se cayó de milagro uy esa franja no hicieron mucho pero bueno se tiene que regresar summer dice son la verga güey yo me regreso no me vaya a agarrar el pinche twilight güey y pues ya mejor se vino para acá y bueno muy bien dice las baterías del control se están agotando madre mía mamá mía oh la la madre mía te la dejo justiña voy a cargar la batería vale vale pues mira yo estoy viendo aquí lo que sería a beauty que está cubriéndose en la parte de muncher y mientras que pues uy lancer casi mata a kips y ahorita le están haciendo uy qué buena por parte de crystal ya mato a lancer y ahorita le van a hacer dos a uno a kips y ya igual desigualaron uy pero ya mataron a beauty lo que fue flash y tiene que aprovechar crystal se mató a sigma y ahorita pues ya quedaron dos dos es que cara de papa está en la parte de tarima con flash es crystal se está ahorita con zoomer están campeando pero lo que es flash y cara de papa se están abriendo del lado izquierdo bueno en la parte de granadas pues bueno ahorita nada más sería cosa de ver qué piensan hacer porque crystal ya está en la parte de tarima yo creo que tendría que subir si ya subió y empezar a cruzar a lo que sería los chicos de lsb pues vamos a ver porque mira los chicos de lava tienen bien dominada la parte del sniper muy bien dominada entonces duro mucho que puedan sacarles la ronda si siguen ahí pero hay un sniper cara de papa ya tiene bien las granadas vamos a ver si no le hacen si no le hace algo que buena granada pero tuvo que retroceder sin embargo yo creo que hubiera estado mejor si lo hubiera tratado de cruzar y aventar la granada y ya queda un minuto yo creo que esto se va a quedar así si de hecho veo ganas de ninguno de los dos de aventarse exactamente lo que iba a comentar salvo que en alguno de los dos salvo que alguno de los dos perdón quiera aventarse la grande y decir a ver no pero yo si quiero ganar y vamos a hacer el empuje que yo creo que los chicos de lava si yo fuera el lava o los que estuviera jugando yo pediría que fuéramos a empujar porque tenemos muchas probabilidades de ganar y sería como que un sorpresa porque ellos no esperan que hagan el empuje mira que buena granada se salvó este chico se salvó este chico así es que bueno vamos a ver vamos a ver porque este muy bien un flash le tira somers somers se equivoca somers que bien lo hace pero hoy no se quedaron en punto muerto y iban bien bastante bien a cabrón ya les puse 4 no qué pasó ahí a caray vamos a oírlos vamos a oírlos vale vale no 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 ya me chingue una ya ir ahí está la marca está súper cruzada esa marca va a caer no no bájate de ahí bájate ya bájate ya ahí está ahí aquí está uno aquí está uno casi cae casi cae avance avance ya wey ya que yo ok ya está Diego la tímite avance la tarima wey ah bueno ya está bien no wey ay puto campero wey aguantela aguantela no bueno voy por baño cruzalo 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 ya 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 no veo que cruz no veo que cruz no veo que cruz chingue su madre bullying wey chingue su madre por puto tranquilo wey no wey ahí viene no 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 bueno pues ya 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 demasiado tarde pero bueno muy bien por lava porque termina ganando y eso pues sin duda satisface a sus seguidores y bueno vamos a ver con este 2 a 4 justice pues los lava como que empieza a a este a tener eh eh buena posición pero híjole ahí te va esta a ver bueno vamos a ver las tablas no porque ahí te van las tablas mira los chicos de explosive ganaron 4-2 sares le ganó 4-1 a lsb este explosive le ganó 4-0 a sares lsb le saca 2 rondas a lava y déjenme decirles que con esta victoria no rebasan a lsb se quedan en primer lugar explosive es lsb en segundo lugar lava en tercer lugar y este y los chicos de 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 sares en último lugar pero hay muy malas noticias porque a lsb le toca contra explosive y a lava le toca contra sares que significa eso que yo creo que que los chicos de lava van a pasar sin problemas porque sares está bueno que 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 ni mandados a hacer eh o sea esos están como para que jueguen la contra las titanas ah oye que no es cierto salió de la chica oye acá y ganan no tampoco y pierden no no y pierden imagínate imagínate a la verga todos pues nos vamos al pacman todos gente de youtube el like y favoritos vámonos adiós bye bye cuídense nos vemos adiós